¡Muy buenos días a todos y Followery! ¡Bienvenidos a Pokémon X! Y bueno, estamos aquí chicos, otra vez de nuevo. Y nada, me habéis pedido un millón de veces que vaya a Ciudad Yantra... Que vaya a Ciudad Yantra y consiga la piedra solar, joder, me cago en la cona, que sí, que sí, que sí. La cosa está... ¿Era Ciudad Yantra o Ciudad... Sí, creo que es Ciudad Yantra, así que vamos a ir a Ciudad Yantra... Madre mía, por Dios, ahí veis la animación de vuelo. ¡Wow! Crema, crema la animación de vuelo, ¿eh? ¡Hola! Mola una barbaridad, ¿la habéis visto? ¡Wow! Bueno, que sí, tenemos que ir a Ciudad Yantra... Es Ciudad Yantra, ¿verdad? Y hablar con uno que me cambia la piedra insólita por una piedra solar para poder evolucionar a mi este. Así que vamos a hacerlo. Mira, ahí está. Nada, que no hay manera. Y mira que es una piedra insólita, pero no la encuentro. ¡Sí! ¡Wow! ¿No ves? Me ha dado una piedra solar. Y puedo evolucionar a mi Helioptil en Heliolist. El problema es que no sé si al evolucionar a Helioptil en Heliolist... O al revés, Heliolist... Bueno, sí, al evolucionar a este, a monstruo... No sé si... Deja de aprender ataques. No lo sé. La verdad es que lo desconozco. Así que de momento vamos a aguantar un poquito con este. Sobre todo un episodio más para informarme y tal. Así que ya después, en el próximo episodio, pues evolucione porque ya tengo mi piedra solar. Solo me queda la piedra de la noche que... Repito que no sé dónde está. Pero bueno, ya solo es Doublade. Además, Doublade está muy, muy fuerte. Así que, en fin, que... Bueno. Se puede... ¿Esto qué es? Cueva Talasia. No sé. Pero bueno, nos tomamos la Ciudad Témpera. Y vamos a ir al desierto aquel que no sé qué es lo que habrá en ese desierto. Pero bueno. Vamos a ir para allá. Vamos también a comprar algún repelente. Creo que tenemos, además... Vamos a ir también a curar nuestros pokers. Así que vamos a ir para allá. Aquí. Y vamos a ir a ese desierto donde hay Gibbles. Por Dios, quiero un puñetero Gibble. Para que evolucione a mi Garchomp. Bueno, un Garchomp. Pero es que... La madre que lo parió. Bueno, son más escurridizos que su madre. Así que venga, vamos para allá. Y seguimos nuestra aventura. Bueno, ya tengo la Piedra Solar. Madre mía. Un montonazo. Pero un montonazo. No sabéis cuánto me habéis pedido que... No sé si estamos bien. Creo que tengo que ir por aquí. En fin. Un montonazo de gente me ha dicho. Por Dios. ¡Fo la ciudad ya entra! ¡Por Dios! Que sí. Pero es que llevo los episodios un poquito más avanzados. De lo normal. Y cuando quiero leer el comentario, pues... No me da tiempo a reaccionar. No sé si me entendéis. Creo que voy al revés. No sé por qué me da esa sensación. De que por aquí no es. Me ha dado buena sensación. Porque por aquí no es. Me cago en la cona. Ahí va bien. No, tenemos que volver. Pues nada, volvemos. Venga. Tampoco pasa nada. ¡Vamos, Fola! Quiero montar otras del monorail. Madre mía, la gente. Debería estar ahí. Este chico. Si acabo de salir del monorail. ¿Por qué quieres volver a entrar? Que sí, quiero volver a entrar. Venga. Ahí. Vamos a mover un poquito de Coca-Fola. Mmm. Por Dios, qué bueno está. Vale. Vamos a ver. Creo que es por aquí arriba. Bueno, hicimos el gimnasio que está por ahí. Y... No, por aquí no es. Es por el otro lado. Pues nada, vamos por el otro lado. Que es por aquí. Sí. Es por aquí, sí. Y al desierto aquel. Que no sé hacia dónde tengo que ir. Ni nada de nada. No es que no me han dicho por dónde tengo que ir. Así que vamos a Ciudad Luminalia. A ver qué es lo que hay. Que no sé si hay un gimnasio en Ciudad Luminalia. Quizás sí. Ojo, quizás sí. Pero bueno, vamos a este desierto. Vamos a ver. Ruta 13. Y solo salen Pokémon. Así que no tengo ni idea de nada. Pero bueno. ¿Qué sale? ¡Oh! Aquí sale. Este Gible mío. Este Gible mío. Tiene que ser. Tiene que ser mío, ¿eh? Por Dios, vamos. Pangoro. Pangoro. Golpe cuerpo. Que no me haga derribo el otro, ¿eh? Que no me haga derribo. Por Dios. Se hace derribo. Va a pasar lo mismo que el otro día. ¿En serio, tío? ¿Le he matado de un golpe? Cielo. O sea, ayer no le he matado de un golpe, tío. ¿De verdad? Yo me quedo alucinado. En fin. Bueno, por lo menos sabemos que hay un montón de Gibles por aquí. También hemos dicho que en la ruta 10 o la ruta 11 hay Ibis. Pero bueno. Como en esta edición no quiero ningún Ibis. Por lo menos de momento. Pues nada. ¿Eh? ¿Qué ponen? Pista para entrenadores. A los Pokémon de tipo eléctrico no les afecta nunca la parálisis. Vale. Esto es nuevo. De esta generación. Voy un poquito lento. Mira, ¿lo veis? Voy súper lento. ¿Puedo coger la bici? ¡Wow! Voy mazo lento con la bici. Nada, nada. Vamos a coger esto. El desierto es enorme. Pero bueno. ¿Qué pasa? Habrá algún fallo en la corriente porque la puerta de Luminaria no se abre. Pero es raro porque la central de Kalos siempre está funcionando. No puede pasar. Vale, pues tengo que ir a la... Vale, tenía que ir a la central de Kalos. Pero ¿dónde está la central de Kalos? ¿Será eso de ahí? ¿Tú qué? Los del Team Flare son los que llevan esos trajes de color rojo chillón, ¿no? Tendría que estar prohibido ir por la calle con eso... Por algo tanto feo. Vale, pues me da a mí que esto es obra del Team Flare. ¡Eh! Míralo, el Team Flare. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Wow! ¡Un pase central! ¿Qué coño es eso? ¿Un pase central? ¿Qué cojones? Vamos a ver qué es esto. Documento de identificación necesario para acceder a la central eléctrica de la Ruta 13. Menos mal. Coño, menos mal. Joder, vamos. Qué suerte he tenido. ¿Qué pasa? Yo, miembro del Team Flare, lo hago con todo estilo hasta ganar contra ti. ¡Wua! Mami, a qué gays. El Team Flare es el peor equipo que he visto de Pokémon en las seis generaciones. Yo creo. A no ser que luego me mole, pero de momento no. Vale, me abre con un Gundum nivel 33, creo que. ¿33 puede ser? No, 31. Bueno, yo creo que mi Pangoro puede hacer cositas guapas. Vamos con un Avivar. Me hace un rastreo. Nada del otro mundo. Me tengo un identificado. Yo voy a hacer un Avivar para subirme la... Madre mía, Pangoro. Es súper épico el Pangoro, ¿eh? Me sube el ataque y el ataque especial, creo. Así que vamos a hacer un golpe cuerpo. Aunque debería hacer quizá un puño incremento, pero bueno. Fijaos lo poco que me ha quitado. ¿Qué me ha hecho? ¿Doble patada? No me ha quitado nada. Ahí está. ¡Oh! Madre mía, por Dios. El Avivar es muy, muy potente. Vale, pues perfecto, Edwin. La verdad es que en un primer momento pensaba que ibas a ser un mal Pokémon, pero de momento me estás gustando. Está matando prácticamente todos los Pokémon de un golpe. Un Golbat. Vamos con puño incremento. Golbat es tipo volador. Creo que sí. A ver, me hace un rayo confuso, cosa que me cago en la cona. Ahí veis la confusión, los patitos. Se queda confuso. ¿Y me lloro a mí mismo? No. Sí, me lloro a mí mismo. Me cago en la puta. Ah, puta. Vale, pues vamos a cambiar. No quiero que muera mi pangoro con el rayo confuso. Porque yo y mi suerte me da a mí que no. Es que monstruo es demasiado flojito, la verdad. Así que vamos con Parrita. O incluso con Requena. Vamos con Requena. Vamos a mega evolucionarle. Y voy a acabar con la tontería esta de este Golbat. Que la verdad es que Golbat es un Pokémon que dices, joder. Es malo, ¿no? Pero no es tan malo después. Un poquito raro. Vale, usa rapidez. No creo que me quite mucho. No, no me quita nada. Vale, pues mega evolución. Y colmillo y igneo. Venga, vamos. ¡Vamos, Dios mío! ¡Mega evoluciona! ¡Waah! Qué épico, por Dios. Mi mega Charizard. ¡Waah! Ahí lo veis. Para mí, qué épico. Qué bueno es, por Dios. ¡Vamos! ¡Mega Charizard! ¡Colmillo y igneo! ¡Dios! Tengo que reventar. Le reviento de un golpe. Es que... Madre mía. Está rota la mega evolución, ¿eh? Está rotísima. Mil de experiencia. Edwin se va a nivel 34. Fenomenal. Joel sube al 41. Fenomenal también. Y Joel quiere aprender Disparo Lodo. Vamos a ver qué es lo que hace Disparo Lodo. Si es físico o qué es. Vale, es un ataque especial, así que... Eh... Nos olvidamos. No. Joel es totalmente físico. Así que para qué Disparo Lodo. Para nada. Ahí está. ¡Adiós! ¡Tinfler! Y ahora... ¡A escapar! ¡Con estilo, por supuesto! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Dónde está mi pase central? Eso que ya sé la mano es el pase central. ¿Pero cómo has...? ¡Ay, ya sé! Has sido muy taimano. Taimado, perdón. Y escuchaste lo que dije. ¿A qué sí? Elemental. Te acercaste a esa piedra grande donde creía que haber... Vale. No sé. No sé qué me está diciendo porque... Antes de pasar... ¡Oh! ¡Oh! Antes de pasar me... He conseguido el pase central. Pero vale. Dios mío. Esa es la central eléctrica. Súper grande. ¿Qué quiero? ¡Sí! Se ha abierto la puerta. Y vamos dentro a la central eléctrica de Kalos. ¡Uh! Central de Kalos. A ver la música. ¡Uh! ¡Qué temazo! ¡Eh! Buenísimo, buenísimo, ¿eh? Me encanta. Vamos a ver qué hay dentro. Seguro que está infectado de rojos de Tim Flair. ¿Pero tú quién eres, chavalín? ¿Eh? ¡Uh! ¿Quién te envía? No te conozco. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¿No sabes que aquí solo puede entrar personal utilizado o qué? ¡Sia! ¿Pero por qué hacen así? Por Dios, de verdad. No quiero que hagan así. De verdad, ¿eh? Recluta del Tim Flair te desafía. Saca un Scraggy. Cuidado con Scraggy. Que no mate ningún poke. Porque con su habilidad autoestima me puede joder. Pero bueno, este tipo siniestro lucha. Igual que mi Pangor. Así que ¿quién será más fuerte? Vamos con Avivar. Como siempre. Tiene dos poques, así que... Vamos con Avivar. Por Dios. A ver, Avivar lo que hace es que sube el ataque y el ataque especial. O sea que está fenomenal. Me hace un Demolición que es súper eficaz. Porque el tipo lucha con el tipo lucha es súper eficaz. ¿De verdad? No sé. O es el tipo siniestro. Pero bueno, en fin. Puño Incremento y ya está. Ahora me sube el ataque del Puño Incremento. Más el ataque que tenía antes con el Avivar. Súper fenomenal. Aunque no sé si el Puño Incremento lo que hace es golpear y aumentarme el ataque de todos mis ataques. O solo del Puño Incremento. La verdad es que eso lo desconozco. No lo sé. Ah, es más rápido golpe bajo. Estoy muerto. ¿Ah, no? ¿No estoy muerto? Si golpe bajo lo que hace... Si mi Pangolo pesa bastante, ¿no? No sé, un poco raro, pero bueno. ¡Muerto! Ahí está. Creo algún... Vale, el tipo lucha es poco efectivo con el tipo lucha. Lo que hace es por el tipo siniestro. Que se me va la olla. Vale, y con ello sube el 36. Perfecto. Requen al 39. Perfecto. Y ya está Team Flair muerto. Bueno, muerto. Debilitado. Madre mía, tengo unas ganas de grabar. Llevaba dos días sin grabar y tengo unas ganas tremendas. Pero bueno. ¿Tú? ¿Quién eres? ¿No me ves... ¿No ves que los del Team Flair estamos muy ocupados robando la electricidad de esta ciudad luminalia? Lárgate o te largo yo, incordio. Ya está. Adiós. Vamos a darle una super poción a mi Pangoro. Que de momento me está pareciendo un buen Pokémon. Ahora mismo. La verdad es que... Uf, que poquitas. Bueno, tengo 15 interpociones. No hay problema. Pensaba que iba a ser un Pokémon no tan bueno como pensaba. Pero es que la defensa y tal me está gustando. Vamos por aquí. Estoy un poco perdido, pero bueno, vamos por aquí. ¿Qué hay? Así que has venido a ayudarnos, ¿eh? Pero tú ¿cuántos añitos tienes, Alma de Cántaro? El Team Flair está robando la electricidad. Vale. Me hierve la sangre. La idea de que una tecnología tan purtada como la generación de la electricidad mendiente paneles solares en órbita cayese en manos de esos despreciables. Por Dios. Me he contado una historia que no sé. ¿No te piden al cuerpo un poco de agua fresca, por casualidad? Normalmente puedes conseguir una botella por 200. Pero por ser tú, te la dejo en 300. ¿De verdad? Que joder... Por cierto, me habéis dicho que... No sé. Que dejando propina a la gente, aumenta las estadísticas... Ah, un momento. Ups. Que se veía ahí abajo. Bueno, no lo sé si lo había notado, pero bueno, se veía un poco mal ahí. Pero bueno, en fin, da igual. Seguramente no sé ni de qué estáis hablando, pero vale. Me ha dicho que, dando propina a la gente, aumenta la probabilidad de que me salgan shinies. Que me salgan pokémon shinies, pokémon brillantes. Así que no lo sé. Eh. Tabla trueno. Perfecto. Ahí está. Ok. Manda narices con el team flare. Mira que virla la energía que producimos gracias a la tecnología punta y a los pokémons. La verdad es que sí, eh. ¿Te has quedado atascado ahí? Pobrecillo. Vámonos. Vamos por aquí. Otro. Venga. Con pokémon y todo. ¿Tú has venido aquí solo? ¿No te das cuenta? ¿Insensato? ¿O nos tomas al lado del team flare por un pito del sireno? Pues sí, la verdad es que de momento os estoy follando a todos. Recluta del team flare. Saca un croagunk. Croagunk. No sé si... Voy a hacer un poño incremento para subirme el ataque. No creo que le mate. Ni mucho menos. ¿O sí? No. Fíjate, eh. O sea, el puño incremento que tiene 40 de poder es poco efectivo. Y fijaos lo que le ha quitado. Una puta barbaridad. ¿Pero por qué? Porque la habilidad de puño incremento... La habilidad de este pokémon es que hace que todos los ataques de tipo puño sean más fuertes. Más puño incremento que me sube el ataque. Así que, buf, es una barbaridad, eh. Una barbaridad. Pero una puta barbaridad. Me gustaría saber dónde puedo comprar puño trueno, puño fuego, puño hielo y eso. Porque si no, vamos, este Edwin va a ser la puta magia. Vale, me saca un Golbat. Yo voy a seguir con puño incremento. Es que... Vamos. Es que le mato de un golpe segurísimo. Vamos. Un rayo confuso. Joder, me hace lo mismo que antes, tío. No quería... No quería un rayo confuso, de verdad. Dale, dale. No me falles. No me seas tonto, Edwin. No me seas tonto. Joder. Me cago en la puta. No seas tonto por partida doble, por favor, Pangoro. Rapidez. Vamos, Pangoro, por Dios. ¡Sí! Adiós, Golbat. Yo creo que adiós. Ah, pues no. No es muy eficaz este poblador. Pero yo pensaba que, joder, que sube el ataque. Bueno, si vamos a hacer un golpe cuerpo, entonces. A ir afilado. Buah, me va a matar. Me va a matar. Uf. Me suicido. Me suicido, tío. ¡Dalo! No, me suicido. Golpe cuerpo. ¡Vámonos! A esto sí que le he destrozado. ¡Adiós, Golbat! No tiene que haber hecho puño incremento, pero bueno. Da igual. Vale, perfecto. Recurpa el Team Flare a... Bueno, le he debilitado. He perdido contra un mocoso. No puede ser. No. Si al final sí que voy a ser el Espíritu del Sereno. Sí. Es que yo soy súper bueno, ¿no? ¿Recuerdas? Vale, vamos. Mami, qué temazo, por Dios. Es que me corro vivo. Vamos con Edwin a curarnos. Nivel 34 Edwin. Está muy por debajo, la verdad. Igual que... Que Helioptyl. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas, intruso? Por aquí no pasas ni de broma. Bueno, soy yo. Y ya está. Otra lucha. Por nada, venga. ¡Luchemos! ¡Vámonos! Solo un poke. Un Mightyena. Va. Tú easy. Tú easy el Mightyena. Ya verás. Ya verás el puño incremento, cariño. Mightyena normal siniestro. ¿Normal siniestro, creo? Sí, creo que sí. Así que debo hacerle bastante pupita. Demasiada pupita. ¡Adiós, Mightyena! Ahí está. Sube de nivel al 35. Mi Edwin. Y a ver en qué sube. Sube más 3 en ataque. Más 2 en ataque especial. Más 2 en velocidad. Más 1 en defensa. Más 3 en puntos de salud. Vale. Bueno, ya empieza a destacar en ataque. Bastante obvio. ¡Adiós, gafapastas! Son super hipsters. No es el Team Flare. Me he enfadado. ¡Hala! Así que de nuevo no me muevo. Pase lo que pase. No me dejas pasar por aquí, hijo de perra. Pues nada, habrá que ir por aquí. Voy a luchar con todo el mundo. Porque quiero subir de nivel, así que... Venga, otro para allá. Vamos a ver qué hay por aquí, chicos. Dos Pokés. Mightyena. Un Scraggy. Puta madre. Voy a seguir con puño incremento. Así que... Cero problema. Vale. Puño incremento. Ahí está. Adiós, Scraggy. Golpe crítico. Aún así, yo creo que sin el golpe crítico lo hubiese matado. Así que no pasa nada. Ahí está. Otro Golbat. Bueno, pues este es un golpe cuerpo. Y ya está. Debería de matarle. Debería de matarle también. Golpe cuerpo. Aire afilado. Esto se me quita el aire afilado porque es súper efectivo y además es defensa especial. No tiene mucha... Ahí está. De un golpe. ¡No! En serio, de verdad. De verdad, tío. Un fuerza, una fuerza. Vamos a hacerle. Puede haberse paralizado, tío. Aún no se ha paralizado. Bueno, nada. Voy a hacerle una fuerza y ya está. ¡Ale, Golbat! ¡Adiós! Bueno, un montón el Golbat, cómo se mueve y tal. Me gustaría ver un Crobat también. Con los gráficos de esta nueva generación. ¡Fuck yeah! Nada. Vamos a quitar a nuestro Pangoro. Vamos a poner a Moustro, aunque es que Moustro sin... Sin ser evolucionado... Meh. Un poco de excepción, la verdad. Vamos por aquí. Tengo que pasar obligatoriamente luchando. Vale, pues venga. ¡Otra lucha! Vamos a ver. ¿Qué me sacas? Golbat. Golbat tipo volador. Así que mi Helioctil debería hacer bastante pupa. Vamos a ver, Helioctil. ¿Qué tal eres contra este Golbat? Vamos al de una carga parábola. Soy más rápido. ¿Cuánto le quita? Le quita la mitad de la vida. Bueno, no está mal. Va a hacer rapidez y... Bueno, le voy a cerrar al otro. Así que supongo que me recuperaré. Porque la carga parábola lo que hace es absorber el daño. Y recuperar la mitad de los peces con el daño que hace. Así que perfecto, ya está. Me curo, ¿verdad? Sí, se cura por completo. Y además Golbat debilitado. Perfecto, Moustro. Muy bien. Buen trabajo. Mightyena. Seguimos luchando. Puede haber sacado a mi Edwin, pero bueno. Seguimos con... Con carga parábola. Vamos a ver el daño que hace carga parábola. Ahora mismo, de verdad. Fijaos, poquísimo. Contoneo. Me sube el ataque, pero... No. Es que Edwin está jodido. Parrita, quizá. Vamos con Parrita. Venga, Parrita. Dale duro. Vamos, Dowlade. Sal. Y debilita a ese Mightyena. Hijo de perra. A ver a quién me saca. Requena. Pues nada. Te has ido de Malaga y has entrado en Malagón. ¿Se ha ido así, verdad? No lo sé, pero bueno, que da igual. Vale, vamos a Charizard. Mega evoluciona. Y dale duro. Se acabó. Muerto. Pues muy bien, perfecto. Ale. Adiós. Monstruos subenivel 35. A ver si sube... Ahí está. Digo, a ver si aprende un... Un ataque. Ahí está. Aprende Terra Temblor, que no es demasiado bueno. Es como Terremoto, pero... Bastante más flojo. Que afecta a los demás Pokémon adyacentes y también reduce su velocidad. Tipo tierra. A ver el Impactruno. El Impactruno tiene 40 y la carga por habla tiene 50. Es que el Impactruno es una puta mierda. Así que vamos a olvidarlo, porque dije Impactruno... ¿Para qué quiero Impactruno? Yo quiero un trueno o algo así. No quiero Impactruno, de verdad. Pura mierda de ataque. Pues nada, vamos a darle Terra Temblor. Y así creo que tengo un ataque tipo tierra que no tengo todavía ninguno. Así que perfecto. Ahí está. ¡Vámonos! ¿Se puede cambiar los colores del ojo? Creo que sí. En Luminaria creo que se puede cambiar el color de ojos. No sé. Vamos por aquí. Vale. Más luchas. ¿Por dónde vamos? Minuto 20. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Bueno, venga, vamos a luchar. Y después de la lucha lo dejamos. Venga, vamos a ver. Team Flare. Vamos con mi monstruo. ¿Qué tiene? ¿Solo un Poké? ¿Cuál tiene? ¿Es un Golbat? ¡A no! Un Swalot. Este Swalot. Mi monstruo no va a poder con este Swalot. Ni mucho menos. Bueno, sí, vamos con Terra Temblor. Vamos a reducir la velocidad. Aunque es bastante lento. Pero bueno, así veis la animación de Terra Temblor. No lo quito mucho y es súper eficaz. Es pura mierda, la verdad. Golpe de cuerpo. Me va a matar con golpe. Yo creo. ¿Ah, no? Pues yo pensaba que sí. Pues nada, vamos con Requena. No, Venga, Requena no. Es que no quiero usar mucho a Requena. Vamos con Parrita. Venga. Vamos, Doble Ita. Dale duro. Tóxico. Ah, no me afecta. Uh, habéis visto que buena jugada, eh. Vamos con Garra Hombría. Y le he matado un golpe. No. ¿Otra vez? Pues vale. Hazme otra vez. Te voy a hacer otra Garra Hombría. Venga. Garra Hombría. Sí. Adiós. Ahí está. Adiós, Oalot. Perfecto. Mil de experiencia. Me da un montonazo de experiencia. Parrita sobre nivel 38. Bien, bien, bien. Monstruo 1100 de experiencia. Buah. Muchísimo. Dame una... Fla. Qué tontos. Ahí está. Me da un montón de dinero también. El Team Flare es rico. Vale, pues sí. Ahora sí, vamos a guardar, chicos. Y vamos a dejarlo para mañana. A ver qué es lo que hay. Qué es lo que hay que hacer y tal. Pero no sé. Veremos a ver. En fin, chicos. Espero que os haya gustado. Donosle like, favoritos y todo, todo, todo lo demás. Y venga, chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.